¿Qué es la red de Fiscales? Requerimos fortalecer y además impulsar para poder acceder a desarticular organizaciones criminales relacionadas con el tráfico ilícito de migrantes que afecta a todos los países que han concurrido a esta cumbre. De la misma forma hemos podido compartir buenas prácticas, experiencias y poder además planificar el trabajo que tenemos pendiente. Hemos tenido también la oportunidad de graficar y socializar el trabajo que desde hace años se realiza a través de la red de Fiscales RedTram y poder concretar una serie de puntos, fortalecer además los puntos de contacto de la referida red que está representada en los países que han participado en esta cumbre. Por lo tanto agradecemos enormemente la posibilidad de contar con este espacio de discusión y de avances en esta tan importante materia.